Esta noticia tiene, pero enchiladísima, a Margarita Zaval, amigos, a Calderón. No les gustó. Fíjense, José Luis Vargas Valdés es elegido presidente del Tribunal Electoral. ¿Saben quién es él? El que echó abajo las aspiraciones de Calderón para su México libre. José Luis Vargas fue el que apoyó que este partido no se hiciera realidad. O que México libre no se convirtiera en un partido que no se le hiciera realidad el sueño de corrupción a Felipe Calderón. Pues vamos a ver, amigos, qué dice la nota al respecto. Es bien importante porque Margarita Zavala salió a gritar. Se defendió con todo. Amlo vociferó en contra de Amlo y dijo que Amlo es el responsable de que José Luis Vargas esté ahora al frente del trife. ¿Cómo ven? No, no, no. Si no hayan cómo escupir su coraje estos corruptos. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Social de la Federación eligieron este martes a José Luis Vargas Valdés para presidir durante los próximos cuatro años al órgano judicial. El magistrado Vargas Valdés obtuvo cuatro votos a favor para convertirse en el nuevo presidente y detrás de él quedó el magistrado Reyes Rodríguez con tres votos. Obviamente, entre Vargas Valdés y Reyes Rodríguez, pues todos nosotros, vámonos con Vargas, porque él se ve que es un magistrado más consciente, amigos, más derecho. No es tan corrupto como los otros tres magistrados que están ahí todavía, que se han declarado, pero que apoyan a esta pareja de corruptos. Los magistrados que han estado hasta en los borlotes del prianato, que han ido allá en la boda de la hija de Juan Collado, esos magistrados corruptos, en un hecho inusual, los magistrados sesionaron en privado para elegir a su nuevo presidente. De acuerdo con fuentes del tribunal, la sesión fue exclusivamente para la elección del nuevo presidente. Aún no se determina si habrá sesión pública este martes para que tome posición la nueva presidencia, o sea, el día de ayer, para que él protestara. José Luis Vargas fue el autor de la resolución que pretendía echar para atrás la elección de Puebla, cuando obtuvo el triunfo la fallecida Marta Erika Alonso. ¿Se acuerdan de ese fraude, verdad? Porque fue un fraude el que hizo Marta Erika Alonso con su maridete en esta situación de ganar la gubernatura. Ahora, pues, José Luis Vargas estuvo en contra de esta situación. Fue el autor de la resolución mediante la cual se le negó el registro a México Libre, la organización de Margarita Zavala y Felipe El Caleleón, que buscó convertirse en partido político. Ahí está, ahí está. Estuvo siempre en contra de Rafael Moreno Valle, de Marta Erika Alonso y sus complicidades con la corrupción, con todo el despapalle que hay en Puebla, o que estos originaron en Puebla. Quipo Calderón, amigos, en su sexenio. Y obviamente fue quien dijo no a México Libre y esto tiene enfurecida a Zavala. Vamos a ver lo que ella comentó y vamos a ver lo que el pueblo le contestó. Vargas Valdés será el encargado del tribunal durante el proceso de las elecciones en 2021, que renovarán el próximo año a la Cámara de Diputados. Durante su periodo de gestión se encontrarán las elecciones presidenciales del 2024. Ahí está, amigos. José Luis Vargas sustituye a Felipe Fuentes Barrera y presidirá de 2020 a 2024 el trife. Ahí está. O sea, que va a estar Vargas Valdés al frente del trife en las elecciones del próximo año y también en las grandes del 2024. Por eso están enojados Calderón y Zavala, porque ya no va a haber mano negra. Va a estar ahí como presidente José Luis Vargas. Y esto les va a perjudicar, obviamente, amigos, porque se acaban sus corruptelas. Ya saben ustedes que Calderón es bueno para los fraudes y las corrupciones. Pues ya con Vargas Valdés al frente del trife se acaban estas aspiraciones de estos corruptos, porque él se va, amigos, hasta el 24 y le va a tocar lo de las elecciones del 24, para que no haya chanchullo por allí y sobre todo en el 21, en donde ya saben ustedes, va a haber bastantes quejas en el trife de fraudes. Va a empezar el pan a mandar sus protestas, que morena, y así, así van a estar. Y sabemos que Felipe Fuentes Barrera, quien apenas dejó el cargo o va a dejar el cargo, pues era muy bueno hacerles caso a los del prianato. Pero ya con Vargas Valdés se ve una estabilidad más fuerte allí en el trife. Por eso Margarita Zavala el día de ayer, pues, escribió lo que acostumbra escribir cuando le duele algo, cuando la vitacilina le hace falta. Vean nomás, están furiosos. El bloque de los cuatro ha decidido presidente del Tribunal Electoral, así en minúsculas. El Ejecutivo recompensa a J.L. Vargas una sentencia que, violando la Constitución, negó el derecho a quienes construimos México libre. ¡Lo lamento! O sea, se enojó Margarita Zavala porque Vargas es el nuevo presidente del trife. Y, obviamente, le echa la culpa a López Obrador. Da a entender que López Obrador, pues, está manipulando a los ministros, a los jueces y a todos estos para que se hagan o se lleven a cabo sus decisiones. Es lo que está dando a entender Margarita Zavala cuando, amigos, ya hasta los mismos magistrados, algunos, están viendo que la corrupción no debe de seguir en México y que los autores de tanta corrupción e impunidad deben de ir perdiendo fuerzas. No desaparecer porque ahí los vamos a tener. Pero sí que pierdan fuerza. No, Margarita Zavala está demente. Ayer, en cuanto se dio cuenta de que Vargas ya era o que había sido elegido con cuatro votos a su favor como el presidente del trife, vociferó y dijo, así en letras minúsculas, no lo quiso ni sobresaltar, que el bloque de los cuatro ha decidido presidente del tribunal electoral al recomendado de López Obrador. Vean ustedes. Qué gente tan corrupta. Bueno, cómo dan lata, amigos, en verdad. No se quieren hacer a la idea de que hasta algunos ministros ya son sabios como el pueblo sabio y que también dicen, no, ni madre, ya con estos corruptos. ¿Para qué queremos tantos corruptos? Le contestan a Zavala. Lo más lamentable, señora Zavala, es que son la única expareja presidencial que insiste en seguir en el escenario político, cosa que es muy curiosa porque absolutamente nadie de sus antecesores han perseguido con tanto anhelo ese México libre del que hablan. La gente viene avispada, ¿verdad? Como dijera López Obrador. Los jóvenes se dan cuenta porque escuchan a sus papás de todo lo que significa este par de corruptos. ¿Dignidad? Pides mucho. Se llama abyección y deshonestidad. Ni Lorenzo Córdoba ni Ciro Murayama tienen un gramo de dignidad. Son corruptos e inemorales. Sí. Pero como les van quitando a sus cuatachos, a su grupito que ellos mismos pusieron en el TRIFI y en el INE durante su gobierno, como se los están quitando, les están quitando fuerzas, pues ahora sí ladran. Y vocifera Zavala. Y se enoja que AMLO está poniendo a sus elementos. Caray, cuando José Luis Vargas pues está desde antes de AMLO. No lo puso AMLO, amigos. AMLO no ha puesto a ninguno de esos allí en donde están. Fueron todos los de antes. Pero qué cínicos, amigos. El cártel de Felipe Calderón y su ESPA mantienen el financiamiento y negociación con cárteles vigilados por Estados Unidos. Incluye miembros del Partido Político México Libre, lavado de dinero y desvío de recursos públicos, de bancos. ¿Quién más le contesta? ¿Qué se siente ahora? Que son oposición pedorra, moralmente derrotada. Antes hacían lo que querían con los tribunales y con el pueblo. Hoy el pueblo los tiene pisoteados. Buena respuesta, amigos. Muy buena respuesta para este par de corruptos. Ahora sí les duele. Antes de que daban calladitos. Cuando estos elegían a sus ministros. A todos estos presidentes del trífeo del INE que solamente los favorecían. ¿Y saben ustedes cómo y por qué? Pues a cambio de una buena lana. Caray, con esta corrupta. Ya Margarín Flas, a volar. No le harán más daño al país, tú y el Tx8. Ya no vivirán más a costillas del erario. Falta quitar al otro gran mal que habita en Palacio, pero de momento felices de que no seguirán más buscando poder. Este, pues como quiere que sea, hablando mal de Calderón, pero también hablando mal de Amblo. Este, pues, cree que Amblo es un gran mal. Para que vean cómo todavía hay gente dormida. se los quise dejar, pues para que vean que no solamente escogemos a los únicos que le tiran a los corruptos. Hay otros tarados que todavía piensan que Calderón es corrupto, pero que Amblo también. Pues no sé qué quiere la gente, amigos, en verdad. No sé qué quiera la gente. Han de querer puras perlitas y que nada sea difícil. Estamos en un país que está infectado de corruptos, saqueadores, asesinos, gracias al prianato. Es difícil. Estos primeros tres años va a ser una tarea difícil para López Obrador acabar con todos estos corruptos. Bueno, no va a acabar, pero controlarlos por lo menos y que se nos haga justicia y que los metan al bote, tanto en México como en Estados Unidos y que no salgan de repente pues jueces a defenderlos. Que se den cuenta los jueces que están siendo bien vigilados por el gobierno para que no estén ahí haciendo sus cochineros a como siempre han estado acostumbrados, amigos, porque esa ha sido la costumbre del prianato.